¿Qué pasa chicos? Estamos en un nuevo video, en este caso del cosmonauter y estamos en un nuevo juego llamados Lentitubis 2D. Ana está esperando mucho este juego y lo traigo al canal, pero un ratito porque voy a hacer algo antes. Ahora sí, vamos a jugar multijugador aquí, el servidor 3. No hay salas, está lleno. A ver acá, servidor 2. También. 4. Tampoco, joder. 5. En este sí, ya. Juguemos uno, el primer mapa, o sea, el último. Pero de todo el juego, la historia es el primero. Ahí está. Voy solito caminando por aquí sin encontrar ningún Lentitubis. Ahí, el control. ¿Dónde habrá una tubipapilla? Si quieres seguirme, puedes seguirme por Facebook o en mi canal de YouTube. Y no olvides dejar tu comentario o tu like y no olvides suscribirse. Suscribirte. Tú, mi papilla, ¿dónde están peches? No sé de dónde estoy. Esa es la casa, caprota. No voy a hacer que haya un Lentitubis paso. Tú, mi papilla. Aquí enante encontré una, pero no había nada. No hablo ahora en la grabación. Estaba jugando dentro un poquito hace un ratito. Y de por ahí me encontré una cuando creé mi propio server. O sea, mi propio mapa. ¿Qué demonios me teletransportaron? Ok. 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 Vamos, run, bitch. Run. Shh, hay que ser silenciosos. Para que no te pillen. Hmm. Vamos a escribir algo. Hola. Ma West. ¿Dónde habrá alguien? ¿Dónde están, papas? ¿Pero por qué me teletransporto? ¿Qué demonio? ¿Me teletransporto algo acá? ¿Dónde están, papas? ¿Dónde están, papas? ¿Qué peches peches? No. No, 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 no. Ay, Fernan Yolo, ja. Me da mala pinta de que Fernan Yolo está trayendo a Elenditubi. Ok. ¿Dónde están? ¿Y a dónde están las papillas acá? Ahí no hay nada. Uy, cada vez escucho a Elenditubi más cerca. Estamos todos acá, estamos todos acá. Uy, si cabe, lo escucho más cerca. Y mi mensaje había escrito algo. Así, ¿qué에요? Ha, 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 ha. Ok, ¿esto qué es? No veo ninguna papilla por acá. ¿Por qué no llegan los mensajes? No veo ninguna papilla por acá. O sea... Yo paso. No. Ahí. A ver... ¿Dónde hay una papilla? ¡Una papilla! Papilla. Dije papilla... ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué demonios! ¡No! ¡No! ¡Lo he quitado! ¡Me mataron! ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¿Mierda? ¿Me mataron? ¿Me mataron? ¡Ay, Dios! Tengo que ir con más cuidado. ¡Otra papilla! ¡Otra papilla! ¡Otra papilla! ¡Ya vamos! ¡Que ahora sí! ¡No otra vez! Pinche este... el pinche lentitud y no... ¡Que está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Run, bitch! ¡Run! A ver, alumbramos así... ¡Oh, oh! ¡No! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No! ¡Oh, oh! ¿Me echaron? ¿Demonios que me han echado? ¡Joder! ¿Cuál es la posida? ¡No! ¡Acá! ¡El de Tinky Winky! Tinky Winky Dipsi 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 ¡Vamos a la playa! ¡Ahí llegamos! ¡Agüita! ¡Ew! ¡Lala, no! Fogbie, chedad, no. A mini-cross. Fogbie, chedad, no. Bailando sobre Lala. Fogbie, chedad, no. Bailando sobre Lala. Sí que sí que sí. Bailando sobre Lala. ¡Otra papilla! Aquí lo dejamos, chicos. Espero que les haya gustado. Se suscriban, le dan un me gusta a mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!